Alza las manos Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Dios dijo a Noé, construye una barca Dios dijo a Noé, construye una barca Echa toda ella de madera como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los pajarillos y pingüinos como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los elefantes y canguros como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los cocodrilos y changuitos como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Si tú vas al cielo primero que yo Si tú vas al cielo primero que yo Dile a todos esos angelitos que también yo iré Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Y eso dice el Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Se sanarán, se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a los hombres Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a los hombres Muévanse, muévanse, muévanse Y los hombres se moverán Se moverán, se moverán Y los hombres se moverán Se moverán, se moverán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a las mujeres Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a las mujeres Muévanse, muévanse, muévanse Y las mujeres se moverán Se moverán, se moverán Y las mujeres se moverán Se moverán, se moverán Muévanse, muévanse, muévanse Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siente en mi mano Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma Y en todo mi ser Lo siente en mi mano Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma Y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siente en mi mano Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma Y en todo mi ser Lo siente en mi mano Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma Y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siente mis manos, lo siente mis pies, lo siente mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte Ya ve, hay muchas formas de magnificarte Ya ve, hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte Ya ve, hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando Celebraré a Yahvé Remolineando, remolineando Por causa de él, yo me debatí Saco mi vida del anonimato Me dio corona y vestido real Así es ya ve, que exalta al pequeño Por causa de él, yo me debatí Por causa de él, yo me debatí Por causa de él, yo me debatí La, 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 la Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, ya ve Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, ya ve Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando, celebraré allá, ve Remolineando, remolineando, por causa de él yo me debatí Por causa de él yo me debatí Por causa de él yo me debatí La, 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 la... David, 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 David danzaba Y su esposa se enojaba, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? David, 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 David danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? David, 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 David danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Música Viva la fe y va la esperanza y del amor que viva la fe y va la esperanza y del amor que viva la fe y va la esperanza y del amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, la esperanza y el amor Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe y la esperanza y el amor Viva la fe y la esperanza y el amor Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe y la esperanza y el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva María, que viva Eva María Que viva Eva María, Madre de Dios Viva María, que viva Eva María Que viva Eva María, Madre de Dios Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Que el fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Que el fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Nuestra iglesia no va a morir 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 Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Música Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Música Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Hay este cuello que no me da Lo tengo tieso, como un compás Espíritu Santo, voy a aclamar Para moverlo de aquí pa' allá Para moverlo de aquí pa' allá Hay estas manos que no me dan Las tengo tiesas, como un compás Espíritu Santo, voy a aclamar Para moverlas de aquí pa' allá Para moverlas de aquí pa' allá Para moverlas de aquí pa' allá Hay estos pies que no me dan Hay estos pies que no me dan Los tengo tiesos, como un compás Espíritu Santo, voy a aclamar Para moverlos de aquí pa' allá 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 Hay este cuerpo que no me dan Lo tengo tieso, como un compás Espíritu Santo, como un compás Espíritu Santo, voy a aclamar Espíritu Santo, voy a aclamar Para moverlo de aquí pa' allá 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 Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo Que tiene fe, que alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo Como viéndola de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo Que tiene fe y alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Manos arriba, manos abajo Como viéndolas de lado a lado Manos arriba, manos abajo Como viéndolas de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo Que tiene fe, que alaba al Señor Hombros arriba, manos abajo Como viéndolas de lado a lado Hombros arriba, manos abajo Como viéndolas de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo Que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo Que tiene fe, que alaba al Señor Este es la gente que alaba al Señor Rodilla arriba, rodilla abajo, moviéndola de lado a lado Rodilla arriba, rodilla abajo, moviéndola de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolo de lado a lado Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolo de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Ponle aceite a mi lámpara, Señor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi guía Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Con el corazón Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret 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 Alzad las manos Y dale la gloria a Dios Alzad las manos Y alabadle como niños del Señor Dios dijo a Noé Dios dijo a Noé Construye una barca Dios dijo a Noé Construye una barca Echa toda ella De madera como niños del Señor Alzad las manos Y alabadle como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los pajarillos y pingüinos Como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los elefantes y canguros como niños del Señor Y alabarle como niños del Señor Alzad las manos y dadle la gloria a Dios, alzad las manos, y dadle la gloria a Dios, alzad las manos, y alabarle como niños del Señor. Los animalitos subieron de dos en dos, los animalitos subieron de dos en dos, los cocodrilos y changuitos como niños del Señor. Alzad las manos y dadle la gloria a Dios, alzad las manos, y dadle la gloria a Dios, alzad las manos, y alabarle como niños del Señor. Si tú vas al cielo primero que yo, si tú vas al cielo primero que yo, dile a todos esos angelitos que también yo iré. Alzad las manos y dadle la gloria a Dios, alzad las manos, y dadle la gloria a Dios, alzad las manos, y alabarle como niños del Señor. Alzad las manos y dadle la gloria a Dios, alzad las manos, y dadle la gloria a Dios, alzad las manos, y alabarle como niños del Señor. Alzad las manos y dadle la gloria a Dios, alzad las manos, y dadle la gloria a Dios, alzad las manos, y alabarle como niños del Señor. Alzad las manos y dadle la gloria a Dios, alzad las manos, y dadle la gloria a Dios, alzad las manos, y dadle la gloria a Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los hombres, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a los hombres, muévanse, muévanse, muévanse. Y los hombres se moverán, se moverán, se moverán. Y los hombres se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las mujeres, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las mujeres, muévanse, muévanse, muévanse. Y las mujeres se moverán, se moverán, se moverán. Y las mujeres se moverán, se moverán, se moverán Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mi mano, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mi mano, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mi mano, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo, cayendo sobre mí Como un rayo, cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, ya ven Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, ya ven Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando, celebraré a llave Remolineando, remolineando, por causa de él Yo me debo a ti, saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real Así es, ya ven, que exalta al pequeño Por causa de él, por causa de él, yo me debo a ti La, 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 la Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, ya ve Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, ya ve Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando, celebraré a Yahvé Remolineando, remolineando, por causa de él yo me debatí Por causa de él yo me debatí Por causa de él yo me debatí La, 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 la... David, 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 David danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? David, 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 David danzaba Y su esposa se enojaba, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? David, 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 David danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Viva la fe, viva la esperanza y ve el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza y ve el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza y ve el amor Viva la fe, viva la esperanza y ve el amor Viva la fe, viva la esperanza y ve el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza y ve el Rey Viva la fe, viva la esperanza y ve el amor Que viva la fe, viva la esperanza y ve el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Viva María, que viva Eva María, madre de Dios Viva María, que viva Eva María, madre de Dios Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Y el creyente alaba al Señor Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Nuestra iglesia no va a morir Nuestra iglesia no va a morir Nuestra iglesia no va a morir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Música Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios 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 Música 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 Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Música 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 Hay este cuello que no me da Lo tengo tieso como un compás Espíritu Santo voy a clamar Para moverlo de aquí y te sumerir Para moverlo de aquí para allá 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 Hay estas manos que no me dan Las tengo tiesas como un compás Espíritu Santo, voy a aclamar Para moverlas de aquí para allá 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 Hay estos pies que no me dan Los tengo tiesos como un compás Espíritu Santo, voy a aclamar Para moverlos de aquí para allá 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 Hay este cuerpo que no me dan Lo tengo tieso como un compás Espíritu Santo, voy a aclamar Para moverlos de aquí para allá 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 Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo Que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo Que tiene fe, que alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo Como moviéndola de lado a lado Como moviéndola de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo Que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que tiene fe, que alaba al Señor Manos arriba, manos abajo Como moviéndola de lado a lado Como moviéndola de lado a lado Manos arriba, manos abajo Como moviéndola de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo Que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo Que tiene fe, que alaba al Señor Hombros arriba, hombros abajo, moviéndolos de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Rodilla arriba, rodilla abajo, moviéndola de lado a lado Rodilla arriba, rodilla abajo, moviéndola de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolo de lado a lado Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolo de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor ¡Suscríbete al Señor! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente su salvación Hay sanidad, liberación Se siente su salvación Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas Hay sanidad, liberación Se siente su salvación Hay sanidad, liberación Se siente su salvación Ponle aceite a mi lámpara, Señor 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 Que yo quiero servirte con amor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi guía Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret